Bienvenidos a gcfaprendelibre.org Word 2007 Lección 14 Párrafos y líneas De verdad que me gusta esta plantilla y mi currículo se ve muy bien. He terminado de llenar todas las secciones que vienen con la plantilla y he añadido una nueva sección al final que resalta los premios que he ganado. Como puede ver, he recibido tantos premios que no caben en una página. El currículo no tiene que estar en una sola, pero este sí me gustaría hacerlo caber en una página. Si cambio el espaciado de párrafo y el interlineado, podría verse mejor. Primero voy a seleccionar el texto que quiero modificar. Yo creo que puedo hacer que el interlineado sea mejor para que todo quede en una sola hoja. Lo único que necesito hacer es ir al grupo de párrafo en la pestaña de inicio y dar clic en el botón de interlineado. Un menú aparece y me da varias opciones. Como puede ver, hay una marca al lado de 2.0. Esto significa que mis líneas de texto tienen doble espacio. Desde aquí, tengo la opción de seleccionar cualquiera de las opciones para cambiar el espaciado. Demos clic izquierdo en 1.0 y cambiemos nuestro espaciado a espacio sencillo. Si no veo las opciones de espaciado que necesito, siempre puedo dar clic en opciones de interlineado al final del menú. La ventana de párrafo se abre y se ve en la sección de espaciado cerca al final de la ventana. En el menú desplegable de la sección del interlineado puede cambiar el espaciado fácilmente. Y hasta mejor, en la ventana de vista previa se puede ver cómo quedaría el texto. Yo creo que este menú es un poco recargado porque tiene muchas opciones que probablemente nunca llegue a usar. Así se ve mejor, pero sigo sin resolver mi problema. Puedo añadir espacio antes o después del párrafo si un documento necesita ser espaciado de una manera determinada. En un currículo puede añadir espacio para hacer que el documento se vea balanceado solo en caso que no tenga suficiente información para llenar la página. O puede disminuir el espacio entre los párrafos en caso de que tenga mucha información. Por ejemplo, yo puedo remover el espacio después de la descripción de mi último empleo para subir mi sección de habilidades y probablemente mover mi currículo de dos páginas a una. Mi currículo sigue sin estar en una sola página. Algunas veces tiene que jugar con las opciones de espaciado porque las plantillas pueden llegar a ser difíciles de editar. Voy a remover el espaciado de otros lugares en mi currículo para hacer que todo quepa. Use una plantilla para completar un documento rápidamente y aproveche todas las opciones de diseño de formato disponibles para usted.